Pues muy buenos días, hoy 20 de mayo, hoy se celebra la fiesta de San Marcelino, bueno, el nacimiento de Marcelino Champaña. Bueno, hoy aquí en la escuela vamos a hacer una jornada de, digamos, de mantenimiento, de reparación. Ya conocemos, ya sabemos que hay una empresa aquí, un grupo de hombres, pues que están arreglando un poquito la cerca, para metrar el muro. Nosotros hoy vamos también a colaborar, los muchachos de Amigos en Marcha, algunos laicos, algunos exalumnos, diferentes personas, pues vamos a estar hoy aquí en la institución, en esta mañana, pues para eso, colaborar con la escuela, con la reparación, poquito a poco. Vamos a ir haciendo algún trabajito. Ya la empresa contratista llegó, ahorita van a seguir ellos su trabajo y nosotros, pues también colaboraremos un poquito con ellos en el trabajo. Bueno, tendremos un momento también ahora de oración en la capilla, para motivar un poquito este momento, este día y, bueno, pues a colaborar, como dije, en la reparación, en la buena vista de la escuela. Bueno, pues espero que les guste este vídeo. El trabajo que tenía tantos, ya, este es uno de los valores más, el amor al trabajo. El trabajo que tenía tantos, ya, este es uno de los valores más, el amor al trabajo. Dios, un sacerdote de su época, se arremataba las mangas de su sultana y empezaba a trabajar. Cosa que eso no se veía bien en el contexto. Vemos a ser un sacerdote trabajando, pero este hombre levantó una casa allá entrando, y bueno, ahí fue una marista, digamos así, los primeros hermanos. Y la segunda, pues dar gracias a Dios también por los hermanos que nos han precedido, los hermanos que llegaron a este sector, a este colegio, muchos hermanos también que dieron su vida para levantar este colegio. Ahora somos nosotros, que tenemos que seguir continuamente. Entonces, damos gracias a Dios por la vida de Marcelino y también de tantos hermanos que nos han precedido. Y de laicos, de Andes, de salud, de maristas, que hemos tenido los alumnos y los laicos, aquí porque definitivamente involucrarnos a construir esta casa, es tarea de cada uno de nosotros. Como decía Jesús, tanto hermanos, maristas, son los propios hermanos de familia, que cada estudiante, cada alumno, cada laico, que cada una tiene la bondad de hacer un trabajo por esta organización, por esta institución, por este sueño, que tenemos todos, que se llama marista. Entonces, amo, y gracias por estar aquí. 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 Gracias. 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 Nos dan un refrescito por ahí. Nos dan un refrescito por ahí. Aquí sigue la empresa. Y nos traen otro refrescito, otro juguito. ¿De qué es esto? ¿De panela? Panelada. 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 Esto está muy bueno. Bueno, hemos trabajado bien y estamos pues limpiándonos, lavándonos las manos y refrescándonos porque nos lo hemos ganado. Aquí estamos ya descansando después del trabajo ya tomándonos un refresquito. Aquí, Michael. Aquí, Michael. Este muchacho. ¿Cómo es? ¿Tu nombre dijiste? Xavier. Xavier. De quinto año. Eberton. Emiro. Martin. Yalisa. Nilsa. Ivette. E Inés. Bueno, trabajando dos muchachos. Pues por ahí ya saliendo de Amigos en Marcha. Pues de esta forma construimos familia Marista también. Hemos trabajado y ahora compartimos. ¡Qué bonita manera! ¡Que te deseamos aquí! ¡Cumpleaños, Marcelino! ¡Cumpleaños feliz! ¡Otra vez! ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos aquí! ¡Cumpleaños, Marcelino! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Quéuntu! La comodidad más creada Déjame subir porque ni siquiera cortó el sobrecito de la conga de limón ¡Ajá! a ver... Había que parar entonces qué color era el gato de papel primero nosotros Sólo teniendo sonido Bueno, aquí estamos compartiendo y dando también un poco de gracias a los muchachos que han terminado también sus reuniones de Amigos en Marcha y de Remar. Bueno, hoy día 20, fiesta del nacimiento de Juan Pañá, pues así lo celebramos en la Escuela Técnica. Bueno, espero que les haya gustado este video y hasta otra ocasión. Gracias por ver el video.